Buenos días, hoy estoy en vacaciones de invierno Es un buen momento para quedarse en casa, también para pasear, tomar fotografías, leer unas interesantes revistas ¿Y saben algo? Hoy lo estoy pasando bien, porque hoy, hasta el domingo, tengo vacaciones de invierno Y la próxima semana volveré a la pega, como es de costumbre Así que, a pasarlo bien Y a ser feliz y sonreír Buenos días